Le tira batazo por el Rayfield, va cerca de la línea a picar, pica buena, se abre la corta ya y hace el Julio, el de segunda está anotando, no se movió hasta la intermedia nada más Benítez, pero una más para Granma, y el juego 3 por 0, no le dio bien pero la empujó. Sí, para él es fundamental esto, salió de ese marasmo en el que estaba, a la vez que él responda con hombres en base, se acaba toda esta situación como tú decías. Es un alivio, vean que le da atrás, pero la pelota picó junto a la línea, bate ahora Miguel Antonio González.